¿Qué tal? Bienvenidos a Con Bienestar, hoy sin el estudio al que los tenemos acostumbrados, pero con toda la energía ¿no? Exactamente Guille. Vamos con todo. Bueno, The Back grabó la columna. Impresionante, sí. Vale, vale. ¿Vos qué tenés hoy? Hoy tenemos, ¿te pasó alguna vez que empezaste a caminar, a correr y de repente te dieron fiaca al otro día y al otro día y al otro día? Bueno, vamos a hablar de cómo mantener el hábito de caminar o correr. ¿El hábito qué? El hábito, sí. Cómo mantener ese hábito y que no te pares y dejes de hacerlo. Maravilloso. Bueno, seguinos en arroba TN Con Bienestar, ahí están las tacitas de arroba porcelaura, estamos sorteando también las remeras de TN Con Bienestar y TN Running. Vamos a empezar con una historia de vida, de vida. Ajá. Mateo Vives tiene 16 años, él nació con un problema con genito, le falta un brazo. Una genesia. Exactamente. Ajá. Pero sigue haciendo deporte y con muchas marcas internacionales. Ah, mira. Bueno, para nosotros es muy importante y es un mensaje con bienestar, ¿no? Y sí, una historia de superación. Nunca darse por vencido. Bueno, Mateo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿A qué edad empezaste en el mundo del deporte? Bueno, yo comencé en el deporte adaptado a los 8 años, ¿no? Siempre practicando algún deporte para mantener la salud y el estado físico, pero a medida que fui avanzando con los años y entrenando cada vez mejor, bueno, pude llegar al nivel donde estoy ahora, habiendo participado el año pasado en tres premios internacionales, representando a mi país, a la selección argentina. Ahora, actualmente, solo me dedico a la natación, pero también practiqué taekwondo a la par de la natación unos cinco años juntos, los dos, y conseguí mi objetivo que era hacer cinturón negro lo antes posible a los 18 años. Para mí, mis dos logros son, bueno, el más importante, haber clasificado a los Juegos Parapanamericanos de mayores en Santiago de Chile el año pasado y haber hecho podio en Guadalajara, México un mes antes de viajar a Chile. Conseguí mis dos primeras medallas a nivel internacional, una de plata de los 100 metros de su espalda y una de bronce de los 200 metros combinados. Todos son muy solidarios con sus compañeros que eligió este deporte con mucha responsabilidad y mucho compromiso y perfila ser un gran nadador. ¿Y cómo es su entrenamiento? Contanos un poquito más cómo es su día a día con él. Mira, la verdad que... Jodorgen decía que es un chico comprometido, muy responsable. Nosotros acá en el club tenemos como premisa que ellos deben cuidar sus estudios. Y bueno, Mateo es estudiante, está en el colegio secundario, está terminando su carrera secundaria, con lo cual se levanta muy temprano durante el año electivo, se levanta muy temprano para ir al colegio. Sale tarde, come muchas veces en ese momento de transición que tiene entre la salida del colegio y su llegada al centro de alto rendimiento o acá al club, al cenar o acá al club. Y a las 4 está en el agua y entrena todos los días, de lunes a sábados, de 4 de la tarde a 7 y media de la tarde, donde hacemos durante el año electivo todas las sesiones de agua y algunas de gimnasio, dos o tres veces por semana, depende del momento de la planificación. Y vos como entrenadora de Mateo, ¿qué soñás para él? ¿Cómo lo ves en un futuro? ¿Qué te gustaría? Y yo sueño con que esté en un juego paralímpico, por supuesto, y que alcance, es decir, explotar todo su potencial, que creo que es un montón. Siempre den lo mejor de sí mismos, a pesar de que la vida los tire para abajo o se choquen con paredes o se tropiecen, encuentren la forma de levantarse, siempre busquen seguir sus sueños, y más para los deportistas, para los nadadores que, bueno, comparten conmigo todos los días. Esfuércense al máximo, que juntos vamos a llegar muy lejos. Es una muy buena noticia, es decir, tratar de que los niños durante este año, 20-24, en la Argentina no tengan bronquiolitis o neumonía. Pero, a ver, vamos a explicar un poquito cómo puede ser que los niños no tengan bronquiolitis y neumonía. Bueno, año a año, en la Argentina, en los meses de otoño, comienza la circulación de un virus, que se llama virus incisional respiratorio. Es un virus que afecta a los niños, fundamentalmente a los menores de dos años, y lo que produce es, primero, fiebre, rinitis, es decir, congestión nasal, y luego los niños pequeños empiezan a tener dificultad para respirar, van a los pediatras, los padres, y les dice, tiene bronquiolitis. Esa bronquiolitis, esa dificultad para respirar, para alimentarse y para conseguir el sueño, es lo que hoy por hoy le llamamos bronquiolitis. Pero es frecuente, bueno, dos de cada tres niños menores de un año, perdón, uno de cada tres niños menores de un año, van a tener bronquiolitis en el primer año de vida. Pero, ¿es peligroso? Porque, bueno, puede ser que sea muy agravante algunas situaciones. Bueno, sí, es peligroso porque lo que uno quiere es que los niños, hoy por hoy, tengan lo que se llama salud pulmonar infantil. O sea, que no se enfermen. Pero es más peligroso, fundamentalmente, en los niños muy pequeños. Es decir, la bronquiolitis, en los dos primeros meses de vida, es una enfermedad infecciosa complicada, viral complicada. Pero también existe un grupo de niños, que son los prematuros, los que nacen con enfermedades cardíacas, que tienen mucho más probabilidades de complicarse. Pero, hoy por hoy, existe en el mundo, y va a ser utilizada en la Argentina, ya está siendo utilizada en los Estados Unidos y en Europa, una vacuna. Que es una vacuna para prevenir el ciclo respiratorio, y por lo tanto, los niños no van a tener, en una alta eficacia, en un 80%, no van a tener la infección. ¿Y cuándo se administra esa vacuna? En la mujer embarazada. Al igual que la gripe administrada en la mujer embarazada, se protege en los niños en los primeros seis meses de vida, por la transferencia de la madre a través de la sangre de la placenta, que transmite los anticuerpos al bebé, y ese bebé no tiene esa infección. Las vacunas en el ante el embarazo son COVID, la vacuna que previene la defistida de tetanos hipertusis, y ahora la vacuna del ciclo respiratorio. Esta vacuna se administra entre los 32 y 36 semanas. Es decir, comenzado ahí el octavo mes, las mujeres deben vacunarse. Si esas mujeres embarazadas se vacunan entre 32 y 36 semanas, cuando nace su bebé, entre las 39 y 40 semanas, ya va a tener los anticuerpos de la madre. Y en un 85% va a reducirse la probabilidad de tener bronquiolitis, fundamentalmente en los primeros seis meses de vida. Mayor eficacia en los primeros tres meses, pero también con buena eficacia en los primeros seis meses de vida. O sea, es una muy buena noticia. Imaginate que todos los años, vos en el noticiero, y todos escuchamos cómo están bloqueadas, bloqueadas por cantidad de niños en las emergencias de los hospitales, las terapias intensivas con niños que tienen bronquiolitis. Entonces, todas las mujeres embarazadas de la Argentina, en la Argentina nacen 540 mil niños por año, y por mes nacen aproximadamente alrededor de 50 a 55 mil niños. Las mujeres embarazadas, entonces, cuando saben, y los obstetras que las siguen, le van diciendo en qué semana de embarazo está, cuando llega a las 32 semanas deben vacunarse. Mientras más rápido me vacuno a las 32 semanas, más probabilidad de tener título anticuerpo y mayor cantidad de anticuerpos para que esa mamá pueda transmitirle a su bebé. Por lo tanto, si esto ocurre, va a haber un alto impacto en la reducción de la bronquiolitis. Y si se reducen las bronquiolitis, se reducen las consultas. Se reduce la morbilidad, las complicaciones de los niños, se reduce la mortalidad infantil, porque es una causa de mortalidad infantil en los primeros 6 meses de vida, pero también le provee al niño salud pulmonar infantil. Porque los niños que tienen bronquiolitis por ciencia respiratoria pueden tener luego asma, pueden tener hiperreactividad en los bronquios, puede estar a 10, 15 años con esa problemática que no ocurre si el niño no tiene bronquiolitis, si el niño no tiene virus ciencia respiratoria. O sea, una muy buena noticia. Hace pocos días empezó la campaña en la Argentina. Los obstetras o las madres que ya saben que están entrando en las 32 semanas, saben que a las 30 semanas o 31 semanas dicen, bueno, ya vienen las 32 semanas, la semana que me tengo que vacunar para ciencia respiratorio. La vacuna es absolutamente gratuita. Las campañas de vacunación hacen que, la campaña de vacunación del Estado informa que todos los centros de vacunas están abiertos con la vacuna de forma gratuita para la mujer embarazada entre 32 y 36 semanas de embarazo. Bueno, con Bienestar tenemos en la sección Nuestros Mejores Amigos, siempre nos dedicamos a ellos, son nuestras mascotas, los queremos, queremos que estén bien alimentados, pero con la cuestión económica. La pregunta es, vos pensaste, bueno, tengo este alimento que es un superpremium, paso a este alimento, o dijiste, a ver, voy a empezar a ver qué opción más económica tengo. Bueno, hay buenas noticias porque se puede buscar precios, mantener la calidad. Nosotros entrevistamos a un veterinario experto en estos temas y básicamente la clave es esa, mantener la calidad, mantener una buena nutrición, que es la salud de ellos. Más allá de la alimentación que vos prefieras, entender que sí se puede, que tenés que caminar, que hay que averiguar y queríamos responder las preguntas que nos están llegando a que no va a tener con bienestar. La responde el veterinario y después tenemos un cierre. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de alimentar a nuestros mejores amigos? Hay que tener en cuenta sobre todo la calidad de nutrientes que le estamos dando. Eso se puede conseguir a través de dietas balanceadas comerciales o de dietas mixtas, dietas naturales, dietas BAR, junto con los alimentos balanceados. Pero por sobre todas las cosas, mantener la calidad de los nutrientes y la cantidad de nutrientes para una salud equilibrada. La idea es que utilicemos alimentos balanceados que sean de buena calidad, que tengan una buena relación calidad-precio, digamos. Esa es la idea, de que es bajar un poco el precio, pero utilizando siempre alimentos con Super Premium que tengan buena calidad de nutrientes. ¿Y ese Super Premium me puede garantizar que tiene todos los ingredientes correctos? Sí, los alimentos Super Premium garantizan porque tienen proteínas de alto valor biológico, tienen aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, oligoelementos, que los hacen justamente alimentos de muy buena calidad. Eso lo hace Super Premium. Sasha, mi Golden, el otro día se comió un chocoarrós, un alfajor de chocolate. ¿Cuáles son los alimentos prohibidos? Bueno, por ejemplo, en lo que nombraste recién, el chocolate está totalmente prohibido. ¡Qué va! Son muy golosos, ¿no? Sí, en realidad el tema del chocolate es porque, más allá de que le gusta lo dulce, es que no tienen la capacidad de metabolizar al chocolate tal cual, termina siendo tóxico. Y después, bueno, hay algunos ingredientes como, por ejemplo, las uvas, las cebollas y todo lo que se parezca a las cebollas. No, no, nada de eso. ¿Qué otros alimentos no? Los fritos, los compuestos, los picantes. No, generalmente cuando hablamos de alimentos naturales, siempre tratamos de darle alguna fuente de proteína, como puede ser el cerdo, el pollo, la carne. Proteínas, me refiero a proteínas de alto valor biológico. Sí. Un pescado, como por ejemplo el atún, frutas, verduras, brócoli, calabaza, ese tipo de alimentos y adicionarlo con algún suplemento. ¿Cuántas veces por día tienen que comer? En general, las veces que puede el dueño, pero se recomienda de tres a cuatro veces al día. ¿Y si no dejarle el alimento a demanda, se lo dejo y se lo saco? Generalmente tratamos, salvo en los gatos que sí se pueden como servir ellos mismos, casi siempre tratamos de que vayan comiendo a lo largo del día pequeñas porciones. ¿Cuando hablan de BARF puede ser? Sí. ¿Qué es? Es una dieta natural que tiene un método de elaboración específico. Se congelan los alimentos y se descongelan los alimentos, pero por sobre todas las cosas son dietas que buscan darles de comer a los animales lo que ancestralmente comían. Son dietas hiperproteicas y se basan más que nada en la presencia de vísceras en la dieta. ¿Cuando compramos balanceados, tenemos que leer las etiquetas? Sí, siempre, siempre, siempre. Leer que los ingredientes sean proteínas de alto valor biológico, que sean de origen animal, que son las de mejor valor, fijarnos que tengan los porcentajes de proteínas adecuados. De cualquier manera, siempre la recomendación es que quien diga qué alimento tiene que comer, seamos nosotros, los veterinarios. Porque depende de la edad del animal, de la condición física, del estado de salud, etc. Bueno, ¿tu mensaje cuál es? En medio de la situación económica y que queremos que coman lo mejor nuestros seres queridos. Buscar la mejor opción, la más económica en todo caso, pero que también nos aseguremos de la calidad en cuanto a la alimentación. Bueno, agradecemos las respuestas. Entendemos que hay papers muy importantes e investigaciones de Benefit que es Super Premium y agradecemos a la familia Colocan porque vamos a tener muchas preguntas este año y sabemos que ellos tienen buenas respuestas. Y hablando de respuestas, ¿qué trae usted? Impresionante Guille. Bueno, hoy hablábamos de que es muy difícil por ahí mantener el hábito de caminar o de correr. Lo empezamos remotivado y de repente la motivación empieza a caer. Llueve. No voy hoy. Estoy cansado. No voy hoy. Comí algo y no me siento bien, no voy. Bueno, ¿qué pasa? Ahí hacemos una retroalimentación negativa y ¿qué sucede ahí? Empezamos a flaquear las ganas. Entonces, muchas veces sabemos de todos los beneficios, los beneficios en el sistema cardiovascular, los beneficios en el sistema óseo que fortalece los huesos, los músculos, que mejora las articulaciones. Sí, cuando flaquean las ganas engorda el cuerpo. Exacto. Y entonces, claro, ahí empezamos a sumar kilos y a restar bienestar porque nos empezamos a sentir mal cuando estamos sedentarios. Entonces, ¿qué traje hoy? ¿Qué traje? ¿Cómo hacer para mantener ese hábito? Para mantener esa llama encendida y poder seguir retroalimentando positivamente para que al otro día tengamos más ganas de ir a caminar o a correr. Que no sea un impulso, que sea un hábito. Exactamente. Hacer el hábito. Bueno, primero, nosotros tenemos un objetivo, ¿por qué empezamos a caminar? ¿Por qué empezamos a caminar? Por mantener el peso, por mejorar la glucemia, por de repente mejorar el estado de salud general. Sí. Por un montón de cosas o por una maratón que tengamos dentro de cinco meses. Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Como el objetivo es muy grande, no vamos a ver los resultados enseguida. Entonces, como no lo vamos a ver enseguida, nos frustramos. Un objetivo más alcanzable. Y tenemos que ahí ponernos objetivos pequeños. Entonces, si vos no hiciste nunca actividad física, ponete caminar 4.000 pasos. Si vos vas a correr una carrera de 21 kilómetros, ponete un premio por llegar a los 10 kilómetros. Sí. O ponete una carrera de 10 kilómetros antes de la de 21. O sea, objetivos más cercanos. Más cercanos, sí. Porque eso nos retroalimenta que sigamos haciendo actividad física. Segundo, buscate un compañero. Porque nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos corriendo? Sí. Nosotros, sin estar juntos. Nos vamos ayudando. Sin estar juntos. Nos mostramos. Mirá el tiempo que hice. Entonces, yo te mando el tiempo a vos y vos, ¿qué haces? Uh, tengo que salir a correr. Claro. ¿No? ¿No te pasa eso? O por lo menos, para no arruinarte la carrera, vos, trato de estar bien para ese día. Exacto. Entonces, buscás un compañero. Si salís a caminar, buscate un familiar, alguien para ir charlando, para ir hablando y para que eso se te haga ameno. O sea, objetivos a corto plazo, un compañero, ¿qué más? Un compañero. Después tenemos que meternos dentro de la rutina. ¿Por qué? Porque si nos queda muy difícil de encajarnos en la rutina, no lo hacemos. Claro. Entonces, si nosotros lo metemos dentro de nuestra rutina y decimos, bueno, lo hacemos en este horario que podemos. En este horario termino de trabajar y el gimnasio me queda al lado. Bueno, voy al gimnasio ahí. O a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Que te cueste. Si lo pones a la mañana, sabés que ahí tenés todo el día para mejorarlo. Después los lugares. ¿Por qué? Porque si vos lo hacés en un lugar que relativamente te gusta, lo vas a querer volver. O sea, si vas a un parque, vas a un lugar. Y si lo hacés en una ciudad, mirá la arquitectura que es divina y muchas veces la pasamos desaparecida. La tecnología nos ayuda. Las aplicaciones son fundamentales. ¿Por qué? Porque te dejan, te cuentan los pasos y vos decís, más o menos dice, no. Sí. Acá te lo dicen efectivamente. Hiciste 4.000 pasos, hiciste 10.000 pasos. Corriste a tanta velocidad. Entonces vos ahí, directamente al cargarlo en la tecnología, decís, uh, mirá todo lo que he hecho. Y un día que vos no hacés decís, uh, no lo voy a cagar al reloj. En el siguiente la biblioteca se divide. El colo dice nada de música y algunos decimos nos gusta la música. Bueno. ¿Vos qué decís? A mí me encanta ir escuchando audiolibros. Ah, bueno. Por ejemplo. O podcast. Eh, lo hago... No. No, es buenísimo. No. ¿Por qué? Porque vos te vas concentrando. Poné que un día no tenés ganas de correr. ¿Qué título escuchás? ¿Qué...? De todo. Borges. Sí. No tiene que ser algo que sea para anotar o subrayar porque ahí no... No, no. Bueno. Después, si salen a caminar, al final de la caminata o al final de la corrida, pónganse un premio. Bueno. ¿Sí? No sé. De repente, si te gusta caminar y te gusta tomar un café, decís, bueno, doy toda esta vuelta y termino en este café, me siento y tomo un buen café. Tu desayuno, tu desayuno. Entonces, es como que te das un premio por haber hecho la actividad física. Todas esas cosas van a retroalimentarte positivamente para seguir haciendo actividad física y mantener los hábitos saludables. Firma Eladio Becky. Vamos a nuestros mejores amigos. Vamos, dale. Acá te... Mike. Dale. Vamos. Afuera. Dale. Afuera. Muy bien. Muy bien, papi. Muy bien. Dale. Vamos. Bajá, dale. Bajá. Dale. Bajá. Amamos a nuestros mejores amigos, eh. Siempre van a tener su sección aquí en Combinestal. Y es un placer darle la bienvenida a Pedro Martínez Duarte, que es especialista en cirugía bariátrica. Bueno, es un tema que nos interesa y mucho, básicamente por la obesidad, porque es una epidemia, porque está en todo el mundo y porque tiene solución. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y primero, ¿qué es la obesidad? Bien. La obesidad es una enfermedad que es crónica, que es degenerativa, que esta lleva a múltiples enfermedades, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la amnia del sueño. Y como bien dijiste, es una pandemia, ¿sí? Es la pandemia del siglo este que estamos actualmente. Bueno, pero hay una buena noticia. ¿Tiene tratamientos? ¿Cuáles están disponibles? Bien. Hay distintas alternativas terapéuticas. Dentro de esas alternativas terapéuticas tenemos el tratamiento nutricional, la actividad física, como ya se sabe. Después tenemos tratamientos farmacológicos, que hoy en día tenemos cada vez nuevas moléculas que nos están ayudando mucho. Tenemos algunos tratamientos endoscópicos. Finalmente tenemos también tratamientos quirúrgicos, como es la cirugía bariátrica y metabólica. ¿Y quiénes serían los candidatos, el perfil? Imaginemos que no todos, pero queremos saber, por ejemplo, los que está viendo alguien, a ver, yo soy candidato, tengo el perfil, ¿qué requiere? Bien. Para poder llegar a ser candidato a cirugía, un paciente debe reunir ciertas características. Dentro de esas características tiene que tener más de 35 índices de masa corporal o más de 30 con alguna enfermedad asociada de difícil tratamiento, llámese diabetes, hipertensión. Debe haber cumplido, ¿no es cierto? Ver un equipo multidisciplinario, tiene que estar en un proceso previo a la cirugía que está a ser evaluado por un equipo multidisciplinario, llámese psicólogos, psiquiatras, médicos nutricionistas, los cirujanos, por supuesto. Entonces, ese paciente puede llegar a ser candidato. Hay que sacar un poco de la cabeza que es para el paciente que es súper obeso. No. Hoy en día también está indicado en pacientes que tienen un índice bajo, pero que tienen enfermedades de difícil tratamiento. Ahora, Pedro, ¿es un solo tipo de cirugía bariátrica? ¿Hay varias? ¿Qué beneficio tiene? Hay múltiples. Hay más de 20 técnicas. ¿20? Más de 20 técnicas. Esto empezó a desarrollarse ya por el año 54, con lo cual ya hay mucha curva de aprendizaje. Y las técnicas más utilizadas hoy en día son el bypass gástrico, la manga gástrica, el bypass de una sola anastomosis. Y han dejado de usarse muchas otras técnicas. Y lo que consiste en estas técnicas es reducir el tamaño del estómago y saltar una porción del intestino. Y esto no solamente va a hacer que el paciente coma menos, sino que también desde el punto de vista hormonal, el paciente va a tener menos apetito, va a tener el aumento de las incretinas, que son unas hormonas que van a mejorar la función del páncreas, mejorando la diabetes o la hipertensión. Por eso, no solamente es una cuestión de peso la cirugía, sino también una cuestión hormonal, que va a favorecer el beneficio de todas estas comorbilidades. En algunas charlas de Pedro, él pone el foco en la cuestión multidisciplinaria. O sea, no es solo una cuestión de un cirujano, una cuestión de un nutricionista, de otros expertos, multidisciplinarios. ¿Por qué? Es clave, porque el abordaje de un paciente... Leemos una patología que es crónica, en primer lugar, la obesidad. Entonces, necesitamos que el paciente sea acompañado, si él nos lo permite, de por vida, porque en cualquier momento puede llegar a residivar o volver, ¿no es cierto? Entonces, hay una parte de la parte emocional que debe ser tratada, también la nutricional, la actividad física, kinesiología, y por supuesto la parte quirúrgica en su momento. Entonces, y esto es fundamental que los equipos sean acreditados por la Sociedad Argentina de Cirugía Bariátrica, como en nuestro caso en el Hospital Austral. Bueno, en el segundo bloque tenemos más preguntas para vos. Vas a tener que soportar a Eladio Becky, que hace ejercicios. Eladio está detrás de cámara. Bueno, ¿te gusta la música? Me encanta, me encanta. Bueno, te vamos a presentar a Mechi. Mechi es cantante. Pudimos ir a grabarla en el estudio. Porque nosotros sostenemos que la música es salud. Tal cual. ¿Es? Es así, es así. Musicoterapia es un departamento en el hospital. Así que, por eso, para vos la pregunta, Mechi, tenemos que hacer una pausa. Una pausa con vos, Mechi, y te preguntamos por qué para vos la música es salud. Hola, señorita. Hola, Guille. ¿Cómo va? Primero, como oyente de música, me hace una compañía increíble. Creo que la mayoría de las personas nos agarramos mucho de la música para que nos acompañe en el día a día, ¿no? Es una compañía que ya tenemos incorporada y la verdad es increíble. Y, bueno, como persona que hace música, te puedo decir que me invita como a un movimiento que para mí es muy saludable, que es el de adentro hacia afuera. Y es como cíclico, ¿no? Porque capaz para hacer canciones necesito estar como más replegada, más introspectiva, y después salir a compartirlas con otros músicos y con las personas para que las escuchen. No sé, me parece algo saludable ese movimiento. Y, bueno, elegí una canción que se llama Una Flor para cantarles. Una Flor en el clavijero me dejaste hoy Y no entiendo, es verdaderamente sorprendente Que tengas algo que ver conmigo Ayer me gustó pasar La mañana en la playa sin hablar Casi nada, un barco itinerante Se nos pone delante Pregunta si aún somos amigos Con una flor me lo dijiste yo Que pensaba que era un chiste y un gesto singular En nuestros amigos vamos a decirles Que sigan con la gira, que tenemos otro plan Será cuestión de desprendernos Y empezar a olernos Y ver si acá hay verdad Por otro beso de eso te lo dejo impreso Cambio, cambio todo lo que hubo hasta acá Estamos a bordo Estamos a bordo El viaje es amor Estamos a bordo Solo somos dos Solo somos dos Estamos a bordo Estamos a bordo Solo somos dos Estamos a bordo Bordo wife Y Segundo bloque de Comienestar, hoy desde el Centro de Contenidos Multiplataforma, es enorme esto. Es enorme, impresionante. Es enorme, estamos orgullosos porque desde acá, bueno, es siglo XXI, una de las redacciones más avanzadas del mundo. Arrancamos con todo, enseguida que tenés. Enseguida vamos a tener a Francisco, Francisco es un traumatólogo que bajó de 114 a 88 kilos. Bueno, Francisco tiene 75 pirulus, no falta nunca al gimnasio, es un ejemplo, viste, cuando dice viejo, viejos son los trapos. Así que a él no le falta voluntad, siguió todos los pasos que aconsejaste vos. No, y aparte aplica lo que receta. Sí, a ver Francisco, con todo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos años tenés? 75. La verdad es que se te ve muy bien. Yo me siento bien. Cuando te haces un análisis, ahí sale la realidad. Pues yo conozco fumadores gordos que dicen, me siento bárbaro, pero tan hipoxia, tan anémico, dejé de tomar remedios. ¿Cuánto pesás? Y ahora estoy en 88. No es problema de peso ni de estética. La ropa, ya no me sirve más cuando la veo, parece de otra persona. Pero no es problema de ropa, sino todo lo que mejoró, el electrocardiograma, la presión, el dormir. Nosotros decimos en Comienestar que más zapatillas es menos pastillas. Seguramente, eso no hay ninguna duda. Es decir, objetivamente, no es lo que uno piensa o siente, sino que realmente funciona así. Estás en 131 pulsaciones. Duermo con 50. Tenés un buen nivel cardíaco. Es esto. Es esto y ninguna pastilla. O sea que realmente muy convencido y con cosas objetivas para mostrar, salgan de casa y vengan al gimnasio. ¿No te da fiat con días? Se te hace hábito y es como afeitarte. Afeitarte por ahí no tenés ganas un día, pero como tenés una reunión te afeitás. Bueno. ¿Cómo dicen? No, qué voy a decir. Es cosa de jóvenes el gimnasio. No, no, no. No, no, no. Sin ninguna duda, ¿eh? Con pruebas objetivas. Eso se puede demostrar con laboratorio, con electrocardiograma, con análisis, con lo que fuera. Hace 20 años acá yo no podía hablar. Es algo muy importante promocionar la actividad física. Yo siempre le digo a Gustavo que tiene la mitad de gente que tendría que tener. Es decir, tendría que tener un lugar donde vaya la gente mayor. Yo hice algunos bienes, operé mucha gente y alguna gente está conforme. Pero también estoy agradecido con él. Buen dúo, más zapatillas menos pastillas. Así que los dejamos. Eso es fundamental. Funciona así. Más zapatillas menos pastillas. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Y el tipo no pierde el aliento. Yo ya no tengo aliento. Ahora, contasta 10. Contasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Un aplauso allí para ellos. Un aplauso allí para ellos. ¿Qué es lo que nos brinda? Es impresionante. Bueno, arrancamos el tema cervical. Siempre nos consulta por el tema cervical. ¿Es todo tuyo el tema? Sí. Sí. Tenemos generalmente, nos duele la cervical y cuando nos duelen las cervicales, ¿qué queremos hacer? Moverlas para que nos dejen de doler, ¿sí? Bueno, hay que tener cuidado. El movimiento que te genere más dolor, ese no lo hagas. Porque el dolor te está indicando que algo anda mal. Entonces, no tenés que atravesar ningún dolor. Simplemente cuando te duele algo tenés que evitar el dolor hasta que se desinflame, ¿sí? Podemos desinflamar con hielo, podemos desinflamar de muchas maneras. Hay gente que le resulta mucho el calor, se pone calor y le relaja. ¿Masaje? Fantástico. Masaje también, siempre y cuando uno genere más dolor, ¿sí? Eso, el dolor es lo que te va indicando si está bien y es para vos. Porque no hay una receta única para todo el mundo. A veces viene el tío y te dice, no, yo sé, y te mete los dedos, los dedos así. Pero imagínate que te dicen, hace esto, que esto es lo mejor. Es lo mejor para la persona que te lo indica que le resultó, ¿sí? Entonces, yo te voy a dar un ejercicio que generalmente no hace daño, ¿sí? ¿Cuál es? Entonces, el ejercicio que no hace daño es, primero, como estamos todos siempre para adelante, lo que vamos a hacer es entrelazar las manos atrás. Siempre entrelazamos la mano atrás, tiramos los hombros hacia atrás y ahí estamos estirando los pectorales. Y vamos a girar, llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho. ¿Te duele algo? Y ahí dejo flojito el hombro izquierdo. Entonces, ahí estoy separando la oreja izquierda del hombro izquierdo. Y sentimos cómo se estiran todos los músculos del cuello. ¿Sí? ¿Te relaja? Ahí va relajando, no tiene que doler. Acuérdense que si tienen dolor, este ejercicio no es para vos. Perfecto. ¿De acuerdo? Y lo hacemos siempre de manera bilateral para el otro lado. ¿Bien? Suavecito, tranquilito. Suavecito. Como muchas personas que nos están viendo, porque después de los 25 o 30 años tenemos artrosis todos, generalmente cuando hay artrosis lo que tenemos que hacer es meterle movimiento a la articulación para que genere líquido sinovial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar, como diciéndonos, para un lado y para el otro. Entonces, ahí las articulaciones se van a mover. ¿Se van aceitando? Se van aceitando, claro. Bien ahí. Y si duele, por ejemplo, hasta acá, vamos un poquito menos a donde no duele. Y hacemos el movimiento en el rango articular que no nos duele. Perfecto. Eso va a lubricar las articulaciones y si tenemos un poquito de artrosis va a generar más lubricación de esas articulaciones y nos va a doler por lo general menos. Así que con esos dos ejercicios puede que te sientas un poco mejor. Por siempre hay que diseñar un tratamiento para vos, no el que te indica a la vecina porque es el que le resultó a la vecina, no el que te resultó a vos. Siempre hay que buscar lo que le hace bien a uno. Impecable. Te esperamos en arroba TN con bienestar. Ese es nuestro Instagram. Ahí está Diego Bess y Silvina Zambucetti. Les ganamos 150 mil. 150 mil. ¡Qué impresionante! ¡Quién pudiera! Sí, ahí estamos también con arroba por Celaura porque ahí tenemos las tacitas, las remeras de TN running y de con bienestar. Vamos con Leonardo. Leonardo sufrió bullying cuando era chico. Creó una aplicación anti-bullying con inteligencia artificial, con un chatbot. Así que convirtió algo que le dolía. Una problemática en una solución para muchos que pueden llegar a tener ese problema. En ayuda. A diferencia de una aplicación tradicional, básicamente es un chatbot y este chatbot simplemente accedemos con un código QR que hoy en día estamos todos familiarizados. Entonces, del celular, los chicos que quieran hacer una especie de reporte, digamos, contar su historia o de alguna manera levantar la mano para pedir ayuda en este tipo de casos, simplemente en las escuelas pueden tener un QR, ellos se escanean y ya están conversando con la aplicación, digamos. ¿Y está pensada únicamente para chicos que sufren el bullying y también para su entorno? Se puede adaptar, digamos, a distintas temáticas. En principio, el bullying es por ahí la propuesta que estamos iniciando, digamos, presentando porque es lo más común, pero hay un montón de derivados que se pueden gestionar, ya que en la escuela pasan varias cosas. El bullying es lo más tradicional, digamos, que estamos más relacionados con la palabra escucharla. Acá estás conversando directamente con una inteligencia artificial que se llama ChatGPT y lo que permite es que eso sea una conversación bastante parecida a que si fuera una persona que te está asistiendo, acompañando e incluso esas conversaciones están de alguna manera parametrizadas, es decir, limitadas a lo que puede decir el sistema, digamos, que es ChatGPT. Es una herramienta más, digamos, que permite a que los chicos no queden solos en esa situación y que por ahí pasa esto, que viven estas situaciones, no saben a quién decirlo. Las estadísticas y los estudios que se están haciendo muestran que 7 de cada 10 chicos viven esta situación y por lo general se callan. Empiezan a venir otros trastornos asociados, cambian la forma de su personalidad, de alimentación, etc. Sí, o no quieren ir más a la escuela. Y no quieren contarlo los padres, entonces pasa esto. Entonces, bueno, la propuesta de la tecnología es decir, bueno, empoderar con una herramienta más a los chicos y al sistema para que todos podamos de alguna manera ser parte de ayudar en ese tipo de situaciones y alertando, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Por un lado está ese del lado usuario, ¿no?, y por el otro lado lo que se obtiene con toda esta conversación que el chatbot solamente lo que hace es, como quien dice, levantar los datos. Luego hay todo un proceso que termina finalmente en un dashboard o en un tablero de control donde se ven un montón de métricas, etc., que permiten darle un seguimiento a qué es lo que está pasando. Eso nos permite ver, por ejemplo, ya sea una institución, una escuela, lo que se esté tratando de tener un diagnóstico, un relevamiento de qué es lo que está pasando y los chicos también de alguna manera puedan tener esa voz de alerta ante la situación. Ahora vamos al consultorio Hecho y Derecho. Estamos hablando de obesidad y estamos con la segunda parte de la nota con Pedro Martínez Duartes, que es especialista en cirugía bariátrica. ¿Hay un porcentaje que se anima y un porcentaje que no se anima? ¿Son pocos todavía los pacientes que se están animando a la cirugía bariátrica? Lamentablemente sí, Guillermo, y esto tiene que ver por varios motivos. En primer lugar, por miedo y desconocimiento. Crean que la cirugía, como en su comienzo, tiene una alta mortalidad y no es así. Hoy en día la cirugía tiene la morbi-mortalidad, es decir, la probabilidad de complicaciones iguales o menores que sacarse una vesícula con la cistectomía, que es un tratamiento bastante común hoy en día. Es decir, eso en primer lugar. Segundo, es la desinformación también lamentablemente de los profesionales de la salud, que dejan a último momento la indicación de la cirugía para poderla ofrecer al paciente. Y muchas veces este tratamiento, no solamente, como decía antes, es para bajar de peso, sino para resolver o prevenir enfermedades como la diabetes. O sea que esta columna va dedicada también a los especialistas que investiguen, que pregunten. Exactamente, exactamente. Hoy en día hay mucha evidencia científica que nos avalan con muchos trabajos randomizados y controlados que avalan la cirugía bariátrica como tratamiento más efectivo y eficaz. A ver, describime, ¿el paciente antes de la operación tiene que hacer algo en especial? Sí, previo a la cirugía le hacemos hacer una serie de estudios, electrocardiograma, ecocardio, un cardiólogo, radiografía de tórax, espirometría, análisis de sangre, endoscopía. Es decir, ese paciente va a estar sumamente estudiado antes de la cirugía, con el objeto de que la cirugía sea segura y que no tengamos ningún tipo de complicaciones ni sorpresas durante el acto quirúrgico. Y además va a estar con el equipo multidisciplinario para la cuestión de salud mental, para que llegue en las mejores condiciones también desde esa área. Por ejemplo, si tiene un sobrepeso, ¿tiene que llegar a un peso determinado? ¿Tiene que prepararse de alguna manera, tomar algún líquido o algo? Sí, hay unos días previos a la cirugía que le vamos a hacer una dieta muy baja en calorías, que la llamamos dieta líquida. Entonces ahí le damos suplementos vitamínicos y proteínas para que lleguen las mejores condiciones a la cirugía. Pero son unos 20 días más o menos de preparación o más, dependiendo de cada paciente. ¿Y el postoperatorio? Hoy en día el postoperatorio es, digamos, la tecnología que tenemos. En tres horas el paciente ya está caminando, en seis horas está tomando líquidos y al día siguiente o en la misma noche ya se puede ir a su casa. Generalmente queda una noche en el hospital para chequeo, nada más. Hay algo que siempre decís vos, que no es una cuestión estética el tema de bajar de peso, sino una cuestión de salud. Porque uno puede decirte, ¿en cuánto se ven resultados? Los resultados, lo importante es menos diabetes, menos riesgo cardiovascular. Exactamente. Muchos pacientes piensan, ¿cuánto bajé de peso? Voy a ya la balanza. No, no se trata. Pierde peso hasta dentro de un año, año y medio después de la cirugía. Con lo cual, y por supuesto que esto tiene que ser acompañado de la actividad física. Guillermo, déjame que recuerde eso porque no hay nada mágico. Si alguien le ofrece un tratamiento que va a ser mágico para bajar de peso, olvídense. En primer lugar, no existe. Segundo, es una enfermedad crónica y requiere de que todo el tiempo hayas cambiado los hábitos y actividad física y controles. Pedro Martínez Duartes, especialista en cirugía bariátrica. Allá, Luciana Soler Galdosa me está haciendo que redondee. Es la tirana del lugar. ¿Tenés animalitos? ¿Mascotas tenés? Tengo, tengo. ¿Qué tenés? Tengo a Lolo, un caniche toys. Se le cae la baba, tengo a Lolo y ¿qué más? Y no, no, eso por ahora. ¿A Lolo nada más? A Lolo nada más. Porque tenemos que hacer lo siguiente, que son nuestros mejores amigos. Mirá, lo ponemos en pantalla. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Mirá, ahí dice, así no hay alarma que aguante. Esto lo eligió Luciana Soler Galdosa, pero mirá, mirá. Cuando tu perrita se sabe los tonos de alarma y no quiere moverse. Ese, ese. Le tapa los ojitos para que no se despierte. Gorda, hay que levantarse ya, ¿o qué? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Pero con Mechi Coronato, que es quien nos trae el arte hoy. Ella es cantante, arroba Mechi Coronato. Así que, mala pregunta para vos. Queremos conocerte más, presentaciones, cómo viene el 2024. Pausa con vos, porque la música es salud. A ver, Mechi. Bueno, todo el año pasado fue el proceso de grabación acá en Jacarandá Polvo, en este estudio hermoso. Lo disfruté muchísimo. Fue la primera vez que grababa mis canciones. Fue una experiencia hermosa que espero repetir pronto. Seguro que sí, porque hay más canciones para grabar. Y salir a tocar también estaría buenísimo. Sí, estamos ahí organizando. Ya se van a enterar de algunas fechas. Y ahora voy a tocar una canción que se llama Último Beso. Dame el último beso, y no hablemos de eso. Que se secan las plantas, se derriten las lámparas. Dame el último trago. Una seca y entramos. No sabemos de bordes. Hablamos con acordes. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Siempre el pasto es más verde, en el jardín de al lado. Pero el nuestro es florido, y algo desarreglado. Dame el último beso, y vayamos al hueso. Con un mapa en la mano, y en la otra el verano. Me pongo mal, si son las tres, y no venís. Quiero dormir, qué poco cool, quererte así, con devoción. Con frenesí, dame el último beso. Dame el último beso, dame el último beso. Dame el último beso. Dame el último beso. Bueno, recta final para Con Bienestar, con conclusiones, Eladio, ¿con qué nos quedamos hoy? ¿Con qué nos quedamos? Primero, si vamos a salir a caminar, para volver al otro día hay que bajar los objetivos a metas más pequeñas y después hay que buscarse compañeros y acciones que hagan que nosotros querramos volver al otro día a caminar. Perfecto. Bueno, arroba TN Con Bienestar, te esperamos ahí con toda la info, ese es nuestro Instagram, estamos recontraorgullosos. Bueno, queremos agradecer a varios, bueno, Verónica, de La Dulcinea, que está en Bécart, sobre la Avenida Sucre, son geniales. Gracias, Vero, te queremos mucho en el barrio. También a Maru Lanfranchi, de Art Catering, que bueno, los chicos... Una genia. Es una genia. Una genia, Maru. Una genia. Maru, también a Sitio Salud, Edgar, querido, un abrazo enorme. Y los vamos a esperar en 7 días con mucha información. Eladio tiene preparadas varias sorpresas para 2024. Sí, 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 vamos a andar por el consultorio, vamos a hacer muchas cosas. Bueno, los vamos a esperar incluso con actividades físicas o actividades de con bienestar, por ejemplo, en el Rosedal o en algunos puntos de Gran Buenos Aires. Va a ser un año con muchos objetivos. Con mucho movimiento. Con mucho movimiento. Así que, bueno, gracias por acompañarnos y nos vamos con Mechi Coronato, ¿sí? Gracias a Cacarandau Polo también por habernos acompañado. Mechi, ya te conocimos más, te disfrutamos en el primer y segundo bloque. Nos vamos a ir con tu música, nos vemos en 7 días. Así que, ¿con música nos despedimos? Nos despedimos con música, Guille. Mechi Coronato, adelante vos. Bueno, voy a tocar una canción que se llama Casa. La pueden encontrar junto a todas las canciones de DP, bueno, en Spotify o me pueden buscar en Instagram también. Mechi Coronato, es mi nombre, con mi nombre me encuentran. Bueno, toco Casa. Si mi casa de la niñez es tu casa en la adultez, mucho no la modifiques, así está bien. Cuando todo se ponga mal, escóndete en mi habitación. Entre el placar y el sillón no entran balas. El portón debe ser azul, por si pasa mi novia Andrés, que si no la reconoce, me va a olvidar. De ahí salí encendida Con alguna herida Prendida 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 Prendida, prendida, prendida Cuando necesites gritar Sube al techo del comedor La escalera no es la mejor, pero sube En la biblioteca encontrás Razones para no dormir Prendida Los muertos están atrás Los muertos están atrás Yo los leí De ahí salí encendida De ahí salí encendida Con alguna herida Prendida 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 Prendida, prendida, prendida Prendida Música 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 ¡Suscríbete!